Estoy en San Martín Tilcajete, en el restaurante llamado La Azucena Zapoteca. En este restaurante, además de tener comida tradicional oaxaqueña, podrás disfrutar de una galería donde tienen alebrijes y cerámicas del maestro Jacobo Ángeles. Este es un espacio con muchas áreas verdes, donde además puedes ver cómo hacen las tortillas a mano. El menú cuenta con una gran variedad de comida típica oaxaqueña. Moles, carnes, chilaquiles, tlayudas, enmoladas y todo lo que se te ocurra porque aquí lo vas a encontrar. Para iniciar, un café y una tlayuda con cecina enchilada. No te olvides de probar el rico atole de panela, que además viene servido en una cerámica hecha por el maestro Jacobo. Con su respectivo pan de yema. Con su respectivo pan de yema. Y la recomendación de la casa, chilaquiles al guajillo, con huevos, tazajo, chile de agua y rabanitos. Si te gusta lo picante, pide una guarnición de chile de agua con limón y cebollas. Y para refrescarte, jugo de uva con un toque de limón, menta y agua mineral. Y después de esta rica comida, yo me quedo aquí relajándome con este rico café de olla. Si te gustó el video, dale like.